Aprovecho con la memoria histórica porque creo que es importante que se vea. Fíjense, ayer un representante de Vox, Vox es un grupo parlamentario en España, dijo, dice, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto, y mucho menos por hacer las cosas bien frente a tribus como incas, aztecas o mayas que venían de una cultura horripilante. Imagínense, vamos a enviarles la grandeza de la cultura maya, la grandeza de la cultura mexica. En muchos sentidos, esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó, incluso así aquí en México. hubo esta idea de solamente el encuentro de dos mundos. No, hubo matanzas, tan solo la del Templo Mayor. Aquí justo estamos en este lugar, en donde se ordenó en una fiesta acribillar a niños, familias, la de Cholula. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así, mexicas, y de otras culturas, naciones, que vivían en nuestro territorio. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. Algunos aquí en México también piensan lo mismo. Bueno, ayer hubo quien, cambiando un poquito, se molestó de la disculpa pública. Es más, enaltecieron a Díaz Ordazza, ya bueno, el colmo de los colmos. Lo de ayer fue muy importante. Por supuesto, tiene que seguir las investigaciones judiciales y todo lo que quiera presentar las víctimas. Pero el Estado debe pedir perdón por atrocidades que cometió el Estado mexicano. Y eso enaltece de nuevo a los pueblos, a las naciones. Para los jóvenes, las jóvenes, se hace 56 años jóvenes como ustedes, se manifestaban en las calles para que no hubiera represión. ¿Y cómo le contestó el gobierno de entonces? Con balas. Eso es lo que no puede volver a ocurrir. Entonces, por eso vamos a seguir insistiendo en ello. Y hay quien dice también, muy preocupado, muy preocupado, muy preocupado, de que, ay, es que Claudia Sheinbaum no se distancia de López Obrador. No pinta su raya. Pues si somos del mismo movimiento. y lo que dijimos es que lo que queríamos es que continuara la Cuarta Transformación y así decidió el pueblo de México. Y claro, lo que presentamos hoy, pues no se había presentado antes. como mujer, pues vamos a atender, a defender a las mujeres y a garantizar sus derechos. Como científica, pues vamos a impulsar el desarrollo tecnológico. Pero vamos a seguir con los programas de bienestar y va a haber más programas de bienestar y vamos a seguir aumentando el salario mínimo y vamos a seguir defendiendo y enalteciendo la grandeza cultural de México. Entonces, ahora sí que ¿quién se sorprende? La verdad. Bueno, ya falta poquito.